Saludos amigos, hoy os traigo Snoopy, muy conocido por las tiras cómicas surgidas en los periódicos, dibujos animados, una película recientemente, un videojuego que nos trajo The Edge y que es una videoaventura pero se asemeja incluso a lo que sería una aventura gráfica de las que vendrían posteriormente. El juego está muy bien ambientado pero bueno, también hay que decir que ambientar un juego de Snoopy es bastante sencillo porque como vais a ver prácticamente no hay sonido, es todo mudo, es todo blanco y negro. Y ahí tenemos a Snoopy que va a coger su bol, su plato de comida y se la come. Bueno, eso no sirve para nada pero por lo menos nos da puntos dentro de la clasificación. Luego, si os fijáis, pues resulta que hay una máquina de escribir ahí dentro de nuestra casita, estaba ahí un poco escondida, la sacamos y que maravilla de animación, como se pone Snoopy ahí a escribir con la máquina y escribe esa carta. Esta carta en realidad es una especie de pedido a Amazon, por ejemplo, y lo que tenemos que hacer con ella es dársela a Carlitos. Carlitos en el momento que la recibe, pues la pone dentro de un sobre y le pone un sello. A partir de ese momento Carlitos, pues se va hacia el buzón para tirar la carta. Nos encontramos un jarrón de galletas y nos lo comemos. Este puzzle, por así decirlo, fijaos como Carlitos ya ha marchado, está dirigiéndose hacia el buzón. Pues como os decía, el tarro de galletas en este caso sí que sirve para el juego. Una vez nos hemos comido el contenido, se nos queda un tarro vacío y con ese tarro vacío nos vamos a ir a la derecha del todo de nuestro mapeado. Ahí tenéis el buzón, que es a donde se dirige Carlitos para echar la carta al buzón, pero nosotros tampoco vamos a seguirlo porque si no, pues digamos que tardaríamos bastante más tiempo en representar este vídeo. Ya hemos llegado y ahí tenemos una rana. Nos acercamos un poco a ella para que empiece a ponerse en movimiento y nos preparamos. Dentro de unos breves instantes se va a empezar a mover y nosotros ponemos el tarro en posición idónea para capturar la rana. Fijaos que simpatía, como tenemos a la rana dentro del tarro de galletas, que además parpadea de vez en cuando. Ocupa todo lo que sería el contenido de ese tarro. Y bueno, como veis, en cada momento solamente podemos llevar un objeto dentro de nuestro inventario. Y entonces vamos a dejar a la rana ahí preparadita para más adelante. Lo siguiente que vamos a hacer es coger esta pelota de fútbol. No sé si os habéis fijado, pero en el momento que nosotros atrapábamos a la rana aparecía un barril dentro del lago que había a mano derecha. Aquí vemos a Carlitos que sigue en su camino para llegar al buzón. Y bueno, pues él va a su bola, nosotros vamos a la nuestra. En realidad ya lo tiene bastante cerca. En la siguiente pantalla ya depositaría la carta en el buzón. Y entonces al cabo de un tiempo aparece un paquete a las puertas de nuestra casa. A ese paquete acudiremos hacia el final del vídeo, hacia el final de la aventura. Y nosotros ahora seguimos por nuestro camino. Como veis ha aparecido un barril ahí en el lago. Y lo que tenemos que hacer es saltar a él. Que lo que hay que hacer es saltarlo justo cuando surge el primer píxel. Ahí avanzamos un poco, un poco más de la mitad. Volvemos a saltar. Y aquí digamos que estaría bastante lejos el siguiente salto. Y entonces nos vamos a crear un punto intermedio con ayuda de la pelota. El momento que hay que lanzar la pelota es justo cuando el barril está completamente desaparecido dentro del agua. De esa manera el barril y la pelota se sincronizan de una forma alternativa. Y entonces más adelante cuando volvamos. Porque ahora lo que hacemos es regresar y localizar un tirachinas que hay por ahí perdido. Como vemos Carlitos ya ha hecho su faena. Ya ha dejado la carta en el buzón. Como vemos ya no la tiene. Y ahora se dirige hacia la izquierda del mapeado. El chico del piano que también nos lo hemos cruzado por el camino. Bueno, ese es un reloj en el cual podemos ir viendo la hora que es. Es tiempo real. La aventura empieza a las 10 en punto. Y tenemos hasta las 10 y 45 para terminar la aventura. Con lo cual tampoco os durmáis demasiado. Ir haciendo las cosas en orden. Ahí tenemos el tirachinas. Y aunque el tirachinas nos pueda parecer que nos va a servir para digamos capturar esa manzana que tenemos en el árbol. Pues en realidad su uso es completamente diferente. Ahora ya que tenemos el tirachinas en nuestro poder. Vamos directamente a la zona del lago. A la derecha del todo. Para poder cruzarlo. Con ayuda de la pelota que habíamos dejado flotando en ese punto intermedio. Los sprites son bastante grandes. Tanto el de Snoopy como el de el resto de los personajes del juego. Se mueven bastante bien. A excepción de por ejemplo cuando concurren varios de ellos. Como por ejemplo aquí que tenemos la cometa encalada en el árbol. Entonces el movimiento de Snoopy es un poco lento. Pero bueno. La animación del movimiento pues está muy lograda. Cada vez que conseguimos un objeto pues aparece formando parte del sprite. Como ahora que llevamos nuestro tirachinas. Fijaros ahora la pelota y el barril están saltando o están moviéndose de una forma alternativa. Nosotros vamos a saltar en el momento que veamos el primer píxel. Y a partir de ahí ya es no soltar la tecla Q. Y conseguimos saltar todo el precipicio. Al final del todo veis ese pozo. Un globo que transporta algo que vamos a ver ahora lo que es. Un hinchador ¿vale? El típico hinchador de ruedas de una bicicleta. Lo recogemos y nos volvemos para atrás. Podemos dejar ahí el tirachinas que ya no lo necesitamos para nada. Este último salto siempre nos vamos a caer en el momento que aparecemos. Pero bueno no pasa nada porque aparecemos en nuestro destino. El hinchador lo vamos a dejar en esta pantalla porque lo vamos a utilizar para recuperar esa cometa. Bien ahora podemos proseguir un poco el camino que habíamos dejado pendiente anteriormente con la captura de la rana. Cogemos a la rana que tenemos ahí. Y nos vamos a la última casa. La última casa en realidad se nos plantea el objetivo del juego. Dice Snoopy he perdido mi manta. La manta de Linus es el objetivo del juego. Encontrarla. De hecho más que una manta tenemos en realidad dos. Una está ahí en la lavadora. Dentro de la lavadora mientras se está lavando. Y la otra está en una de las taquillas del colegio. En realidad cualquiera de las dos nos van a servir para conseguir el objetivo de nuestro juego. Aquí como no se aprecia muy bien pero Lucy lleva un flotador encima. Y la única forma de poder acceder a él es asustándola soltando la rana. En el momento que soltamos la rana ahí se le cae el flotador y entonces nosotros podemos cogerlo. El flotador como podéis apreciar está desinflado y necesitamos el inflador que hemos cogido anteriormente para inflarlo. Como os decía mantas hay dos en el juego. Una está ahí dentro de la lavadora y la otra está en una de las taquillas de la escuela. Aquella de las dos que cojamos anteriormente bloquea a la otra. Y cualquiera de esas dos soluciones nos van a permitir llegar al final del juego. Yo voy a resolver el problema con una de ellas. El camino que me resulta más natural que es este, el de la cometa. Pero justo antes de terminar el juego os voy a enseñar las acciones que conducirían a la otra solución. Porque de alguna forma también hay una serie de puzles por ahí en medio y están muy interesantes. Bien, aunque os parezca un poco extraño pues lo que hay que hacer aquí es inflar ese flotador. Y en lugar de usarlo para ponernos a nadar en el lago o cruzar una nube que está lloviendo en la parte izquierda de todo el mapeado. Pues lo que hacemos es simplemente inflar el flotador y nos va a permitir usarlo como si fuera una cama elástica. Nos vamos a un extremo, saltamos sobre él y vamos a rebotar de una forma espectacular. Y llegaremos más o menos a la altura de la cometa. Y la cogemos. La cometa se la tenemos que entregar a Carlitos que está en el extremo izquierdo, justo en la pantalla donde teníamos el árbol con la manzana y el tirachinas en el suelo. Y al dársela pues se le caerá la llave de la taquilla que es la que nosotros estamos persiguiendo. Aquí tenemos a Carlitos. Carlitos tiene la llave de la taquilla que contiene la manta de Linus. Al darle la cometa digamos que ya no puede llevar ninguna otra cosa. Y se le cae la llave. Cogemos la llave y nos encaminamos raudos y veloces hacia la escuela. Aquí está el tercer edificio que todavía no habíamos entrado, que es el que está en medio de las dos casas. Entramos. Y bueno, si habíais entrado antes a la escuela sin tener ni idea de la llave ni nada por el estilo, como veis hay una de las cuatro taquillas que sospechosamente asoma algo por su parte inferior. En este caso pues es la manta deseada. Ahora podríamos simplemente coger la manta y llevársela a Linus y con eso habríamos dado por terminado el juego. Pero como os digo, lo que voy a hacer es dejarla en esta pantalla y voy a seguir realizando las acciones encaminadas a obtener la manta a través de la segunda solución. En este caso lo que tenemos que hacer es coger el flotador y el inflador y llevárnoslo a la pantalla que está más a la izquierda del todo. Una pantalla que aún no hemos visitado y que además es una pantalla en la cual vamos a poder observar la puntuación que tenemos en nuestro juego. En lugar de tener un marcador, como veis en el juego hay ausencia completa de marcador y para poder saber cuántos puntos tenemos en el juego pues lo que han hecho los programadores es implementar el marcador en una de las pantallas del juego. Ya estamos llegando. Un poco de ralentización por la confluencia de diferentes sprites en pantalla. Y aquí estamos. Fijaos los 380 puntos que tenemos y esa nube que en realidad tal y como está nos impide el acceso al objeto que tenemos a la izquierda del todo. Que a mí me parecía una pastilla de jabón hasta que conseguí superar ese escollo y entonces me di cuenta o bueno el juego me informó que se trataba de un ladrillo. Acabamos de dejar el flotador que lamentablemente digamos que cuando lo coges y lo dejas se desinfla. Por lo tanto tienes que volver a ir a donde estaba el inflador, volverlo a coger. Aprovechamos para ver la hora que es, ahora que estamos, que no llevamos ningún objeto encima. Llevamos, no llega un cuarto de hora, tiempo más que suficiente para poderos enseñar el segundo, la segunda rama de este juego. Llegamos ya al jardín, cogemos el inflador y volvemos. Llegamos, no llega un cuarto de hora. Llegamos, no llega un cuarto de hora. Llegamos, no llega un cuarto de hora. Ya hemos llegado, inflamos nuestro flotador. Fijaos que cuco, que cuca la animación del movimiento de hinchar el flotador. Saltamos, rebotamos y saltamos la nube por encima. Nos dice que es un ladrillo y no una pastilla de jabón Lo cogemos y ahora ya para volver no hay ningún problema Saltamos, vamos a rebotar porque está ahí Pero vamos, que digamos que no hay ningún problema El ladrillo, como os podéis imaginar, nos va a servir para obtener la manzana Lanzamos un ladrillazo hacia arriba Y la manzana cae por su propio peso Ahí tenemos la manzana Y preguntándoos para qué vamos a utilizar la manzana Porque es una cosa de las más chulas que hay en este juego Universo Snoopy, llevamos una manzana Tenemos dos casas y una escuela A mí se me ocurrió de manera inmediata Y si no se os ocurre de manera inmediata vais a estar dando muchísimas vueltas Por todo el mapa del juego porque en realidad digamos que no hay que usar la manzana Con nada en particular del escenario de las pantallas Como veis aquí estamos en la escuela, tenemos aquí a Patty durmiendo Ahora nos encargamos la manzana Ahora nos encargaremos de despertarla Y llegamos a la zona de la profesora Ese sería el pupitre de la profesora Y simplemente acercándonos hasta el tope Lo que hacemos es darle una manzana a la profesora Esto es muy típico, muy clásico La profesora nos entrega, nos hace entrega de un silbato En modo de agradecimiento Y usando el silbato pues despertamos a Patty En el momento que la despertamos a ella se le caen unas tijeras Que tenía pues por ahí ¿Qué vamos a hacer con las tijeras? Pues si os acordáis debemos tener un paquete A la puerta de nuestra casa esperándonos Así que vamos a por él Porque el paquete viene bien envuelto Y hay que abrirlo pues con unas tijeras por ejemplo Ahí tenemos el paquete que hemos recibido Nos dice que es un busto En realidad tiene dotes de adivino este Snoopy Porque lógicamente hasta que no abramos el paquete con las tijeras No vemos que efectivamente es un busto Y posiblemente un busto de Beethoven Y con esa pista ya deberíais saber Que tenemos que hacer con el busto de Beethoven El busto de Beethoven lo tenemos que llevar A la habitación donde está nuestro amigo virtuoso del piano Que no es nada más que El recibidor O el salón De la última de las casas Y esto ya es un poco oscuro Lo he tenido que Confieso que he tenido que leer la micromanía La idea es que al depositar El busto de Beethoven ahí Como veis ahora mismo La lavadora ya está detenida Ha terminado su proceso de Pues de Su programa de lavado Y ahora se supone Lo que pasa es que no lo vamos a poder ver Porque el juego no te lo va a mostrar en ningún momento Se supone que nosotros al haber dejado El busto de Beethoven En la sala donde está Schroeder Entonces él pues Se siente inspirado Y entonces saca un piano Y se pone a tocarlo La idea es que Se empieza a oír la melodía La melodía musical de ese piano Y Lucy que está aquí Al oír esa melodía Se supone que acude Porque le gusta mucho Y en el camino Se encuentra con la lavadora Y que ya ha terminado su programa de lavado Y entonces lo que hace es Abrir la lavadora Como veis Es el tiempo que hemos necesitado esperar Y ahora Ya tenemos la lavadora abierta Si no hubiéramos encontrado la manta En la taquilla Pues ahí en el suelo Debajo de la lavadora abierta Se encontraría La manta Como veis Aquí tenemos ahora Lucy Tenemos el piano Pero ya os digo que Es un tanto extraña Esa interacción Y como he dicho antes He tenido que Hola Linus Ya tengo tu manta Enseguida te la entrego La recogemos Que la habíamos dejado ahí Preparadita Justo en la pantalla anterior Linus He encontrado tu manta Felicidades Has completado The Jokeel Computer Game Y como veis 390 puntos Es el máximo De puntos Que se pueden conseguir O al menos Los que yo he podido conseguir Y directamente Con uno de los hilos Ya conseguíamos 380 Es decir Solamente hemos conseguido 10 puntos más En lo que sería Si no me equivoco Cuando despertamos A Patty Con el uso del silbato Y llegamos a un total final De 390 puntos Bueno Un juego muy chulo Muy interesante Una aventura gráfica Personajes muy entrañables Y muy queridos Por todos nosotros Un saludo Y nos vemos En el siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!